Noticia de Estados Unidos de América. Biden criticado por su escapada a la playa, mientras que Hawái arde en llamas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido duramente cuestionado por su insensible respuesta a los incendios forestales más mortíferos de la historia de Hawái, que han dejado al menos 36 fallecidos y miles de evacuados. Mientras el estado insular se enfrentaba a una catástrofe sin precedentes, Biden se encontraba disfrutando de unas vacaciones en la playa de Delaware, junto a su esposa Jill y su perro Major. Según fuentes cercanas al mandatario, Biden no tenía previsto interrumpir su descanso ni regresar a Washington para coordinar la ayuda federal a Hawái, pese a las críticas de la oposición republicana y de algunos sectores demócratas. El líder del Senado, Chuck Schumer, calificó de vergonzosa la actitud de Biden y le instó a mostrar liderazgo y compasión por las víctimas de los incendios. La indignación se acrecentó cuando se difundieron unas imágenes en las que se veía a Biden practicando surf en la playa, sonriente y ajeno al drama que se vivía en Hawái. El presidente también fue captado jugando al golf con unos amigos y comiendo helado en una heladería local. Estas escenas contrastaban con las de la Hane, una localidad turística de Maui que fue arrasada por las llamas, obligando a sus habitantes a lanzarse al mar para escapar del fuego. Biden solo se pronunció sobre la situación de Hawái el jueves, cuando firmó la Declaración Federal de Desastre y prometió enviar todo lo necesario para ayudar a la recuperación. Sin embargo, sus palabras sonaron vacías y tardías para muchos haballanos, que se sintieron abandonados por el gobierno federal. El gobernador Josh Green agradeció el gesto de Biden, pero dijo que era insuficiente y que esperaba más compromiso y apoyo del presidente. Los incendios forestales en Hawái han sido provocados por una ola de calor extremo y una sequía prolongada, que han creado condiciones propicias para el fuego. Los expertos atribuyen estos fenómenos al cambio climático, un tema que Biden ha prometido combatir con medidas ambiciosas y urgentes. Sin embargo, su escapada a la playa mientras Hawái arde en llamas ha puesto en duda su credibilidad y su sensibilidad ante una crisis ambiental y humanitaria. ¿Y tú dime qué opinas?